Nuevamente aquí en Super Mario World Y yo, no sé, vamos a ver si esta sería la última parte Nos quedamos acá No sé por qué siempre nos regresan a 5 vidas, pero bueno Vamos a ver qué show Ah, uh, todavía nos falta, ¿eh? Más niveles, pues no, vamos a ver qué tal Ah, ese es muy molesto Son cuando los peces vuelan, ¿verdad? No, no me acuerdo, a ver No, ay A ver Uy Pero esta está muy castrosa, este mundo, ¿eh? A ver, a ver, a ver Ya no me acuerdo No me acuerdo si era el de en medio O era el... Creo que si era este Uy Uy Creo que... Es que ya no me acuerdo No me acuerdo cuál era No Uy Ya no me acuerdo No me acuerdo prácticamente Uy No Todo por mover mi micrófono Es que está un poquito des Desalineado Ahora sí vamos a hacerlo bien Ya, ya, ya Basta, basta de... Entonces vamos a agarrar el de arriba Creo que el de arriba es el bueno O el de abajo, no sé Vamos a agarrar el de arriba Igual es igual no Aquí sí nos sirve Agarrar estrellas A fuerza Porque si no... Uy Nos quedamos en nada A ver si agarro esta No la pude agarrar No la pude agarrar Y no sé si me iba a servir No me acuerdo, ¿eh? Pero creo que sí Uy Algo me dice que es la de medio Pero bueno Ahí agarramos esta No, puede ser No agarré el checkpoint Ahora sí Eso estuvo del Nau Eso estuvo del Nau Me faltan pocas vidas, chicos A ver Y no puedo agarrar esa, ¿eh? A ver, no sé ni por qué No la puedo agarrar Entonces Creo que aquí Pude haberme metido, ¿eh? A ver No Oh, chihuahua Uy Esta Se viene parte difícil, ¿eh? Creo que ya no la cuento Creo que ya no la cuento Ahí está Agarrate, agarrate A duras penas, ¿eh? A duras penas Yo creo que quedan como dos Dos videos más de Super Mario World Porque de ahí quiero jugar Super Mario World 1 1 o el 2, no sé cuál Uy Uy Ven acá, ven acá Uy, tómala A ver, a ver No me acordaba de eso No me acordaba de eso, eh A ver A ver Uy Uy, uy, uy Ahí está Ah, no puedo agarrar Ahí está Es que no me acordaba, no me acordaba Uy, no, se está yendo mal, eh Igual y agarro este Eh, nos quedan dos vidas, no sé si lo voy a poder conseguir A ver Ah rayos, no me quiero confiar No, no me quiero confiar A ver Ahí está, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien Y de acá a... Uf, viene uno acá Bien Aquí es donde agarramos Un gol Ahí está Creo que era así No me acuerdo Igual aquí necesitamos la capa, eh Sí, yo creo que aquí nos ayudaría a tener la capita No puede ser, se está poniendo difícil con estos, eh Uy 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 No, iba a estar muy difícil Yo creo que Ya no lo hicimos A ver Vamos a probar otra vez Continuar Eh Nos regresaron desde Desde el inicio, creo sí Vamos a hacerlo rápido esto Vamos a hacerlo rápido A ver Es que está Empecé, empecé mal Empecé mal No me acuerdo Hay uno, hay uno que es fácil O sea, no me acuerdo que el camino es el más fácil Yo creo que el abajo es el más fácil Miren, no lo agarré, no puede ser Y eso que brinque chingón, eh A ver Ahorita voy bien Voy, voy, voy Voy relax, voy relax Un poquito mal O sea, en tiempo Pero voy relax Bien, checkpoint listo Y esa no me acuerdo como agarrarla Pero bueno Aquí, aquí uno puede aventar todo así, eh Volando, o sea Así Así, simple, así de sencillo A ver Bien, nos vamos con este Sale, sale, sale Tómela, tómela No, ya, ya Ya sin Igual me la puedo lanzar así volando, eh Uy No puede ser No puede ser A ver Ahí está A ver A ver Porque, o sea, igual les digo Me la aviento todo volando Para evitar estos Estos detalles por acá A ver A ver Yo creo que aquí Este, voy a hacer la Ahí está Ahí está A ver No me acuerdo O sea, vamos a ver Si hay algo acá No hay nada Entonces Vamos a seguir explorando Uff Esto estuvo chido Ahora sí Vamos a aventarnos así A ver Ya no nos quedó de otra Así es como se debe de hacer La que sigue, la que sigue Se viene difícil A ver De aquí ya no me acuerdo, eh Uy, no me acuerdo ni que hacen esas cosas Pero voy a evitarlas A ver Bien Ahí está A ver Ta-ta-ta-tan Ahí está Uy Uy, uy 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 Agarra, agarra Uy Uy No, ya estaba difícil, eh A ver Uy Corre, 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 Estaba difícil Uy A ver acá Ahí está No sé qué hay acá Igual hay algo A ver Ahí está Uy Aquí es con calma A ver ahora Ya no me acuerdo Ahí está Relajado Relajado Porque si no Perdemos A ver Y lo logramos Y ya no me acuerdo Que era Ahí está Uy Uy A ver rápido Bien Falta uno Falta uno Falta uno Falta uno Uy Uy Ahí está Creo que ya Logrado Estuvo difícil Estuvo difícil Estuvo difícil Difícil Paso Para 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 Pará Para 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 Do Nuevo mundo Desbloqueado Or bosque Uff, esto va a ser bueno. Esto va a ser... Buenardo. Vamos a probar nomás. Uy. Empezamos mal, eh. Uy. Yoshi. A ver. Ahí está. Uy, pensé que no íbamos a lograrlo. Uy. A ver. Ah, ya no lo conseguimos. No, Yoshi. Ya fue. Ya fue Yoshi. Adiós. Ah, rayos. Pam, pam, para. A ver. Uy. Ahí está la llave. Uff. No sé ni cómo llegar allá abajo. No sé cómo se llega abajo. Ah, ya. Con esto creo que llegamos, eh. A ver. Que se quite esto. Y creo que lo conseguimos. Ahí está. Llave conseguida. A ver cómo nos va. Uy, se me da cosa con estos. No puede ser. Uy. Uy. No sé ni cómo llegar allá, eh. Ya no me acuerdo. Es que no me acuerdo, chicos. Uy. 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 No puede ser. No puede ser. A ver. Aberlo acá no. Uy. Se pone difícil esto. Uy Creo que aquí ya fui Ya fui Ya no puedo lograrlo Uy No, no veo nada por acá Uy No, ya no lo conseguí Era acá Ah, no puede ser Vale que eso Iba bien, pero me metí mal A ver Tenía que regresarme Entonces era acá Sigo así Y me espero A ver Uy Uy Aquí Ahora sí, para allá No me acuerdo de si era en esta Ojalá Así Ahí está Ya no quiero ver otro más Pues vamos a guardar hasta acá chicos Vamos a dejar hasta aquí Este siguiente de Mario World Yo creo que hay más todavía Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí Un super like si quieren seguir viendo más Nos vemos hasta el próximo video Bye Mucha atención el día de hoy Uf, mucha atención el día de hoy Primero